El Hospital General de Valencia inicia desde este mes de febrero un proceso de implantación de los turnos de 12 horas en todas las unidades de enfermería. La dirección explica que es la primera vez que se aplica una medida de este tipo a nivel global y que se ha contado con la participación de los profesionales en su diseño. Lo que va a hacer es permitir conciliar la vida familiar con la social y la profesional desde un punto de vista de que mantiene con esas 12 horas de turno de trabajo unos ritmos de cambio de día a mañana y unas libranzas estándar entre turnos de trabajo que lo que van a hacer es permitir que los turnos circadianos de las personas se mantengan y disminuyan el estrés profesional que esto produce y a la vez ayuden a conciliar la vida familiar, como digo, con la profesional. Desde el Sindicato de Enfermería SADSE se ha valorado de forma positiva este paso. Ha sido durante la jornada formativa sobre conciliación realizada en el propio Hospital General y que ha puesto sobre la mesa los retos que todavía persisten en este ámbito, como el desconocimiento de la ley que muchos profesionales mantienen. Hay una serie de normas y leyes que han salido para apoyar esta conciliación, sin embargo están poco conocidas y no están utilizadas lo que deberían de utilizarse. Y que hay que intentar conocerlas y seguir entre todos, pues intentar eso, que vayan adelante, que se utilicen. Por último, la jornada también se ha centrado en aspectos prácticos vinculados a los turnos rodados, como por ejemplo la alimentación durante estos periodos de trabajo prolongado. Un aspecto que, de no tenerse en cuenta, puede resultar perjudicial para la salud del profesional. Se intenta suprimir una de las comidas, facilitar las otras y dar unas pautas para minimizar esos cambios tan duros que tienen, sobre todo el turno de noche. El propio sindicato SATSE se ha comprometido a seguir incidiendo sobre el tema de la conciliación para encontrar fórmulas que mejoren la calidad de vida de los profesionales de enfermería.